7 Days to Day Ahí estamos Vamos a ver Tenemos por aquí, que teníamos ahí varias cositas Vamos a ver Vale, las tenemos Las 3 y 10 Tenemos que darnos prisa Vamos a ver, aquí unas trampitas Quería yo poner Unos cables con pincho Cables con pincho ¿Cuánto? 43, venga Ya no podemos hablar aquí Pero bueno, ahí vamos No hay cartuchos Aquí tenemos unas balitas Vale, perfecto Está haciendo más balas Vale, vale, genial Vamos a ver Aquí podemos guardar El abrigo de momento No tenemos frío Vale En falta punta de bala de esa Pero bueno, la hemos gastado seguro Vamos a saltar Aquí un poquito de munición Vale Cuchillo Aquí No sé por qué tengo No sé por qué tengo todavía esto Pero bueno La pistola de clavos Estamos haciendo Venga, vamos a saltar Plumas Es para mí que le estaba haciendo más Esa de explosiva No A ver O me la iba a hacer Me las iba a hacer Aquí munición Armas Que no sé por qué No las tengo para hacerlas Vamos a ver Esa de explosiva Para ballesta Aquí Punta de flecha de acero Que tenemos Ay, cinta de bala Es verdad Que estábamos haciendo el pegamento Ok, ok Ok Y la cinta de embalar A ver Cinta Vamos a ver Hoy un día de preparación Para la horda Cinta Vamos a ver Pegamento y tela Vale Pegamento tenemos 30 Podemos coger otro poquito más Vamos a ver la tela Vamos a ver Si tenemos algo de tela Perfecto Tenemos tela Cogemos otro poquito más De pegamento Un poco Pero bueno Y aquí era la cinta, ¿no? A ver Cinta de embalar Pero no sé si la podemos hacer nosotros La cinta de embalar Voy a ver un momento Un momentillo A ver si la puedo hacer yo Cinta Cinta Pues mira, sí Ahora no lo hacemos nosotros Así nos da los puntos nosotros Venga, 34 Ahí Haremos otras poquillas más de esa etas Que esas sí las tenemos que hacer aquí La etas explosivas De acuerdo Y poquito a poco Creo que son 20 No Algo más Bueno Ahí vamos Ya queda una vuelta Por allí Por Por la base A ver como está Vamos aquí esperando Que se haga Creo que ya está todo Venga, yo le voy a dar ya Fabricar 4 minutos Vale Vamos a la balita Vamos a ver Qué tal nos sale el vídeo Chicos y chicas Esto por aquí Venga Vamos a soltar algo Hago muchos movimientos Con la boca Venga Aquí va Vamos a ver La pluma La pólvora Y las puntas de flecha Por ahora Y ahora Aquí en el sistema este Vamos a ver Qué tenemos Y qué saltamos He reforjado Sí, tenemos un poquito Vamos a ver Estoy haciendo más creo Igual andamos bastante bien Yo creo que para la horda No va a ir bien A ver El hierro La tela tengo que soltarla El hormigón me lo llevo Por si acaso A ver Lo mismo tenemos aquí más Ya te digo Estuvo haciendo aquí el hormigón Ahí Fenómeno Jejeje ¡Vamos! Que ya mismo viene la horda Este por aquí Lo paso De unos 75 Que tendríamos que llenarlo Me hice la cubeta de agua Tigo al final ¿Dónde tengo yo la cubeta de agua? No la tengo llena Podría llenarla Creo que lo hemos gastado todo No sé ¿Dónde tengo la cubeta de agua ahora? Me hice una cubetilla de agua Ni idea ¿Dónde la hemos metido? No la veo No veo la cubeta Qué raro Lo habremos Perdido Veo que sé Si no la encuentro Tiene también Bueno A ver si comemos algo Y tenemos 10 huevitos Vamos a ver Vamos a subir al Werner Al 100% Perfecto La monte rojo Ahí Y os suelta ya la La tela, macho Ahí Se ha saltado alguna bala Las balas siempre vienen bien Cuatro y cuarto Vamos a echar un vistazo A la base de antigorda Vale Ahí estamos Yo me tengo unos poquillos de pinche Por aquí Vamos a ver Esto por aquí Tú por aquí Y el otro lo transformamos ya Amigo No sé Si le puedo meter ahí Pero es que no sé O lo mismo luego el otro Lo quito Estas dos de aquí Y le meto Lo que pasa es que se va a quedar solo Con Con la barrata Y Yo creo que se va a quedar así Corta más hierro, macho Nunca he bajado abajo A por más hierro A la fragua Voy Echar un vistazo Vamos a echar un vistacillo En un momentín A la fragua Vamos a ver Esto es de preparación Para la horda Vamos para abajo Ahí estamos Vamos a ver si tenemos algo de hierro Por aquí Pues no Hierro no Tenemos Hierro forjado Y acero forjado Pero la verdad que hierro no Esto lo vamos a quitar ya Venga Y nos vamos a hacer un poquito de Hierro Donde tengo el hierro Aquí Oye El cemento también lo podríamos Ahí Poner en favorito Venga Aquí estamos hierro Hay que ver Dos mil Va a ser mucho Vamos a poner Mil A ver A la mitad Dos Tres Correcto Diez minutos Bueno A ver si tenemos suerte Vale Ahí deberíamos de ir metiendo más cositas A la forja No sé Si me da esto de lado Plomo Plomo Y plomo Vamos a ver Plomo Y plomo Vamos a meterle algo de cristal Que sería rena fina Ya ves Tenemos catorce Bueno pues tenemos aquí el este Cristal roto Leñe Que cogimos de la otra fragua O sea de esta A ver si se llama este Un poco Con el cirante Los de la vez Los de la vez Pues venga Y tú que haces aquí Ahí Ese por ahí Que va saltando Vale Perfecto Y No sé que más le echaremos El grifo El latón Vale Ahí está Ok Cuatro segundos Debería de picar Pero vamos Que no debo nada de picar Ni mucho menos Más candelabro La fibra No sé que la Para que la traigo Aquí Pero bueno Ahí ya se ha ido El grifo Y metemos Ahí un poquito De candelabra Así que Ni tan mal Otra cosa Punta de bala Necesitaríamos Pero vamos Con la Balita que tenemos Ahora mismo Tenemos de sobra Esta la cogemos Y soltamos La mitad Por aquí Ea Me equivoco Ahí Vale Genial Bueno Así que Yo creo que No vamos Para arriba Vamos a ver Pues a menos Llevamos Esta tiene Tiene demasiado Se nos va a quedar Ahí sin Bueno Al silla Le podríamos meter Al silla Le podríamos meter Que tiene poca Ahí Silla y piedra Que es lo que más tenemos Y que Y que siga trabajando Aquí La miga A ver Cuá nos faltaría Que tal dan huevo Tío Venga Ahí Y este aquí Vale Y esto luego Ya se lo meteremos Un poquito más de hierro Esto lo soltamos Otro de aquí El otro No lo llevamos Pues sí Es lo que Vámonos para arriba Son las 5 ya En 5 horitas Tenemos la horda Tenemos un poquito De hierro El hierro forjado Y el acero Hay que soltarlo allí Vamos para arriba Hombre Ahí estamos Ahí Sube Soltamos aquí Materiales De acero Y hierro forjado El otro Lo llevamos No sé si me tenía Que llevar algo Para allá Pero bueno Creo que la La pistolilla De clavo allí Por si acaso Y no sé si Algo de hierro forjado Para reparar La puerta Por si acaso Voy a coger No sé 10 o por ahí Tenemos un montón Ahora vamos Todo Y soltamos 10 Por ahí Bueno 11 No pasa nada Vale Esto por aquí Y Nos vamos ahí Ponemos el hierro Ok Vale Teníamos más Pegamento Que había acabado Para hacer más cinta De embalas Aquí tenemos Las saletitas Explosivas Y a ver si puedo hacer Más cinta Correcto Ahí Me falta la tela Que la hemos soltado La hemos soltado La volvemos a coger La tela ¿Cuánto irá? 69 Bueno Pogamos un poquito más Y hacemos más cinta De embalas Esto nunca viene mal Pero bueno ¿Qué pasa aquí, tío? Está No sé yo Bueno Está mirando Una cosilla del móvil Vamos a hacer Cinta de malas 69 Ahí estamos Que vayan haciendo ahí Saltamos La tela Bueno, cinta Después la soltaré Vamos para la base Vamos Ah, bueno Lo puse yo Ok Acordarnos Luego A ver Vamos a ver Un poquito aquí Ahí Qué trampa Me he dado Tío Madre mía No sé ni con qué trampa Me he dado La verdad Esto ya está Ya no tenemos hierro Sé que se lo funde Que no vea El hierro Es una maravilla Bueno Bueno, pues aquí En esta sí Le vamos a poner Ya las chismitas Estas Yo creo que sí Porque aquí no O lo mismo Si la pongo ahí alrededor Tío Vale Que sí, que sí Para que antes de que lleguen Se hagan pupita Vale Ponemos los capagamos Y algo los detendrá Ralentiza Y tal O sea que Ahí ponemos otro Esto A ver Esto luego no hace daño a nosotros Yo no sé Esto que hay tío Qué pasa aquí Qué pasa aquí Se harté Se harté de la trampa Tío Madre mía Pillaos con nuestra propia trampa Es esta, tío Madre que la parió No tengo la hacha Le estoy pegando con él Pico La madre que paría la trampa, tío Y me estaba dando más Madre Madre mía Oh, qué troll, tío Ahora me da frío también Estas cosas pasan, chicos Ya sabéis Aquí quedan las trampas Ahí Venga Ahí Mientras se ponga por ahí Pongo por aquí Porque creo que van a venir por este lado Tener la puerta Tener la puerta ahí Creo yo que buscarán el lado Otra Otra vez Pero bueno Ahora cuál es La madre que me parió No te está mi hacha Le iría a meter una cabra Ahí la tengo Si la tengo aquí Illo, Illo Te voy a dar cara, hombre Ahora no Ahora no le doy Sí, sí Vamos a tener que romper el lado Que Si no Si le doy Claro De trampa Voy a tener que romper otra Ahí Vamos a poder pasar Porque si no A ver Te voy a darle otra Esto, vuelta Ahí A ver Que no me pinche, tío Uff Que Ya no voy a poder pasar, eh Por ahí Se lo no puedo poner A ver Buah, si me estoy haciendo daño ya, tío ¿Dónde está seguro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que duele! ¡Duele! ¡Duele! ¡Jejeje! Pero ahí está la cosa chunga Chavales Nos vamos para otro lado Está la cosa ahí muy malita A las trampas estas Que chungazo Vamos a empezar desde allí Jejeje Oye, ay, ay Tú ves, yo solo me Me pinchaco A ver Cachondeo A las trampillas Venga, colócate bien Que no tengo ganas Yo de ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Duele, duele, duele, duele! ¡Maldita trampa! Me choco con mis propias trampas Si es que vaya de la Ahí Vamos a ver 8, 20 Nos quedan 9 Vamos a ver Ahí Dale Si lo pongo ahí No voy a poder pasar Y ya me estoy haciendo pupita ¡Otra vez! Pero bueno Dejarme ya Al final voy a morir Solo con mi propia trampa No ve Pero vete, 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 vete Ahí, 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 ahí Verás tú Luego vas a encender La hoguera, tío Hostia, tío Esto va a ser un cachondeo De verdad Mira, esta la pongo aquí ya Y esa ahí también Me tiene frito ya La madre que parió Bueno, otra vez Claro Me habré pinchado Me habré pinchado con estas de aquí Que no las veo Y me pincho Ay, qué chondeo Con la trampa Vamos a ver La tía por aquí Vamos a ver Ay, qué chondeo, tío Por Dios Venga Que creo que Vamos a ver Creo que sí Que esta se reparaba con Con esto Pienso que sí No lo pone Porque no está atropeada Pero Pienso que sí Vale Así que de momento La dejamos ahí Ay Alambrada La tengo que llevarlo alto Ahora que me acuerdo Los míos los dejamos A Madrid también Por si acaso Otro me lo llevo Por si acaso Pero vamos Que no creo Y eso por ahí Y La pistola de clavo Por aquí también Ok Perfecto Otro cuchillito Y la pala Que nos han de la soltar Pero bueno Ahora vamos por ella Y ya mismo A las 7 menos 10 Así que ya mismo Aquí no se nos debe de olvidar De poner ahí alguna trampita Para cerrar el camino un poco Y poco más Espera que llegue la horda Pues ya la hora que es A las 7 de la tarde Podemos hacer la incursión A por hierro Aquí Estaba el Krakaboo ¿Verdad? Y no está muy leado Podríamos ir al Krakaboo Aquí Un momentín Tenemos el pico Vale Antes de que Se nos haga tarde Claro está Vamos a ver Si podemos coger hierro No sé Siempre viene bien Y como no está muy lejos Vamos a echar un pequeño vistazo Y ahora lejos Se ve Allí lo tenemos Y entro por la trasera Uy Casi dos Ostras Que susto Me ha pegado Vamos a verlo Aquí no debe de haber nada Ah pues mira Si parece que Ha aparecido Nuevos loot Se han respameado Así que ni tan mal Ahora me de Nueva receta Y se enrolle Rezo Porque me de La minimoto Venga Aquí tenemos Una entradita Vale Pegamento Ya estamos con el papel Dos misiones Había de perro Ya lo tenemos Creo Vamos a ver Rifle de caza Ah no Es que me ha de escopeta Vale vale Venga Vamos a verla acá fuerte Ush Me había Me había entusiasmado Pero bueno Pero bueno La receta Va a subir un poquito Este viene por mi El zombie este ¿Donde está? Lo hemos detectado Está ahora por aquí A ver si le podemos dar Creo que está por dentro A ver Debe de estar por algún lado De esto A ver Te quiere saltar Mira Te ayudo Que susto Por tío Hostia Que piñazo tío Y no me había curado A ver Dios que piñazo Me ha pegado tío El lila este Toma Vamos a ver ya Más papel Venga Tenemos que ocorre hueso Y yo Pero es que ahí hay una Hay una horda ahí Que estoy aquí Vamos a ir a para ello Vamos a ir a para ello Antes de que vengan ellos A para nosotros Venga Una por aquí Otra por aquí Guau que voleo Le he pegado a esta El Crowlet El Crowlet Luego Nos quiere pillar Nos quiere pillar El Crowlet Ese ya no nos pilla Bueno Vamos a tener un poquito De acción Chicos Mira ahí está Mira ahí está Sin brazo Me quiere morder Y acá yo allí Pegándole todavía A la puerta Esto es demasiado Y el otro que se va para allá Eh Cabezazo no Me quiere morder Me quiere morder Ay 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 Que me golpea La maza Que es muy divertida Ay Que viene Toma ahí Otro más Mientras no me vengan Por detrás Parece que no Parece que no Un poquito aquí Para arriba Para la cabeza Ay que viene Ay que se ha caído Y no ha muerto Ay que ese sí ha muerto Y che Está pedagando puertas ¿Qué te pasa? Hola Moles En nombre Uff Pero ahora Es que tenemos que lutear Esto ahora Y necesito huesos también Y es muy tarde Ahí viene el inflado Nos vamos a desinflar Venga Una Dos Y tres Una Dos Toma Para que me enseñes la cabeza ¿Te duele? Pues más te va a doler ahora A ver Mira como se ha quedado Bueno Vamos a A despedazarlo Ahí Venga que yo lo que quiero Es hablar Es de pirarnos Tío Que nos viene la horda Aunque quizás Lo deje Va entero el vídeo Para mañana Mira aquí tenemos Fogata y Buah No me había No me había acordado esto Dejamos cuatro mierdas La verdad que no Pero vamos Voy a seguir soltando mierdas A ver ¿Para qué quiero yo eso? A ver Esto Lo he operado este Mira semilla de maíz Que si teníamos en casa Si teníamos Si, si, si Plomo Venga el pegamento El chili Ahora tú La grasa Esto No sé por qué me he tenido la cinta Mira fertilizante Que bueno tío Que bueno el fertilizante Venga vamos a entrar Rápido Bueno no tan rápido Oigo por ahí otro zombie No sé Oigo otro Otro botiquín de vida Que con las trampas No veo si no me han quitado Eh Tranquilo Me han quitado un montón de daño Todavía oigo por ahí Un zombie Están rompiendo por ahí dentro No me rompan el loot Que entonces la liamos A ver Aquí hay otro cuerpo Buah Lo he hecho ya eh Bueno lo voy a dar preparado Para la horda más o menos Y Y así lo En el siguiente vídeo Tenemos la horda completa Vaya que No nos de tiempo Pasadla entera En el vídeo Ya sabéis Solo puedo grabar más de No más de una hora Así que Llevamos Medio orilla Por ahí Ahí está Sin botín ¿Dónde está el otro tío? Quisiera ya saber Venimos a entrar Adentro El tío pipa Este Porque subieron aquí 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 Mira dónde está Che eso tío ¿Qué haces ahí? Ya Encima es que no le doy Ay sí Ahí sí le doy Muérete No le puedo dar la cabeza A ver Yo creo que está 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 viva Pero muérete Me sigue viva tío Ahora Mira la Mira la Judy se ha quedado Tío la niña Ponte en falta Aparecía Daba miedo ahí A través de la puerta Venga Arrampé con la puerta Pero está ahí Detrás de la puerta Ella Mira la Casas pasan Este juego Ahora la niña Putrefacta Fuera Mi camino Venga Vamos Con las de estas Que son las ocho y cuarto Y es bueno Que se hayan Otra vez oigo ruido Me caché la mano Están pegando por ahí Mira dame la mini moto Hombre Por favor Estoy bien Zombie por ahí Tío Taladro Muy bueno No sé si lo tenemos ya o no Están rompiendo hombre Está aquí tío El carajo Espátula Y se mira lo Donde está El crawler Pero que te pasa A ti Tanto chillío Y tanta historieta Tío A ver si le damos Ahí Que no me se hacen ruido Las orugas estas Venga Para tu casa Ya hombre Ahí Donde íbamos nosotros Por aquí ahora Si si Esta la tenemos Esta no Nada Con el libro y la pistola Oye Y no nos toca la mini moto Mini moto Mini moto Es que es muy pronto Yo creo Para que me la de También hemos que ir A algún vendedor Ya que pase la horda Voy a ir a los vendedores Nos falta el de la nieve Y el del desierto El de la nieve No creo que fuimos ya Nos falta el del desierto Y el de la zona quemada de abajo Pegando ya A la refinería Y a la zona Peligrosa de radioactividad Coñéndolo todo Luego la abrimos Esto que ya Esto Vamos por esta Una que coja esto Nos vamos El libro de la pistola Clavo El casco de hierro Otra vez Bueno No vamos a tener suerte Bueno Esperanza nunca se pierde Mini moto Mini moto No creo que no la de aquí Suele dar en Más bien en bolsa de basura En cosas así Pero una estantería De esta del crackaboo De la librería No lo suele dar Y si no Vamos a tener que comprarlo Al Al vendedor Y ya está Son 1500 creo O cosas así Depende de como tengamos El de este Del vendedor Bueno Las dos últimas Lo hacemos para que nos toque Nada Vamos a leer algo Vamos topetado Este no lo teníamos Bien Este sí También Venga Leetío Las de cuero También El esquema de casco de hierro También Vale Ahí La pistola de clavo Mira Esta no la tenemos Bueno Bueno recetillamos Que hay unas pocas La verdad Bien No lo teníamos El taladro Que bien Perfecto Tenemos taladro Ya cuando lo fabriquemos Pero vamos Ahí Ahí Pensaba yo que lo teníamos Pero no Bueno Bueno Vamos ya No Receta desbloqueada Taladro Tenemos taladro Tres moneditas No sé si nos queda algo más Pero es que nos tenemos que ya Ya no me puedo parar mucho Así que Nos vamos Y habíamos venido por hierro ¿Sabes? Pero claro Aquí no hay mucho hierro Que digamos Tanturillo Nos vamos Ahí tío Son las nueve No me puedo ya Parar mucho Ya cogeré El hierro Vámonos No está mal La excursión Podría haber estado mejor Pero bueno Ahí vamos Con un poquito de luz Para la casa Los preparativos De la horda Los tenemos ya Prácticamente hechos Yo creo O sea que Que no Que no me puedo yo Para nada Parar aquí Historias raras Venga Huevitos Sí Basurita También que estamos ya petados Madre mía Huevo y pluma Vámonos Tenía ganas de probar La bellesta Al final no la he probado Ahí ahorrando balas Para la horda Pero bueno Ya la probaremos Con los zombies De Mira allí tenemos Nuestra base Tendríamos que comer algo Y Irnos ya para allá Seguro se me olvida algo Luego con las prisas Pero bueno Ni tan mal Me ha venido aquí Un cosita Soltamos rápido Son las 9 y 10 Ahí yo me dejo La puerta abierta Venga Y Soltad Todo lo que podamos Todas las historias Tío De momento Lo voy a soltar Ya Ya la Organizaré mejor No me voy a complicar Vale Los huevitos Y Y La de esas sí Pero que vamos Aquí La carne Digo La comida Ahí Listo Nos traemos ahí No está mal Y poco más ¿Dónde tengo el dinero? Tío Me olvidas siempre Donde tengo el dinero Bueno Ahí Clavos también Hay que soltarlo Clavos Clavos Fuera Clavos También Lo suelto Comemos algo Y nos vamos Bueno Esto no lo puedo llevar No hay 20 ya Si es que el tiempo Pasa volado Cuando uno Otra Eso que Que ha sido eso Tío No sé que ha sido Me he cagado 133 Bien 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 Es que ya no sé Si tenemos que jugar Algo más o no Echa un vistazo Y nos vamos Y nos vamos Que no sé Me voy Sea lo que le quiera Ahí El plomo Hay que soltarlo Las palas Lo que me hacía falta No sé Onde la solté Bueno Así que Vamos a ir los demás Por aquí Viene ya la horda Espero que os haya gustado El vídeo Que hayáis disfrutado Y en el siguiente Mucho más Y mejor Así que Un saludo a todos Bye Bye